Y de acuerdo con especialistas del Instituto Politécnico Nacional. Estas son las tres posibles causas por las que se formó el famoso socavón de Santa María Zacatepec. Poco a poco se empiezan a despejar las dudas. De acuerdo con el estudio preliminar del Instituto Politécnico Nacional, son tres las posibles causas de la formación del socavón en la comunidad de Zacatepec, tales como la intensa extracción de agua en la zona y las sequías, así como la erosión del subsuelo. Sin embargo, este estudio no es definitivo porque continuarán las investigaciones y además se van a sumar científicos de la UNAM. Esto significa que se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales, y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso. El mismo documento da a conocer que se identificaron 47 pozos, de los cuales el 80% es para uso agrícola, 15% doméstico y 5% industrial, pero existen otro más de tipo artesanal que carecen de registro. Por si fuera poco, se han observado oquedades que son pequeñas fallas que también están bajo estudio por parte de los científicos. Ya los estudios de fase 2 están determinando en nuestros estudios en donde se lanza electricidad al subsuelo y genera imágenes muy confiables de cómo están las capas y los estratos y ya se detectaron oquedades. Es por eso que se está proponiendo un primer perímetro de seguridad para poder seguir estudiando esa zona. Y sin dar cifras ni montos, el Área de Desarrollo Rural informó que a la fecha las y los productores ya cobraron la indemnización y solo falta uno por hacer efectivo el cheque. Y será este sábado cuando se tenga otra reunión con la familia afectada por la casa que cayó al socavón para determinar el predio donde se va a construir la nueva vivienda. También se va a ampliar el perímetro de seguridad, por lo que a partir de lunes se colocarán módulos de malla ciclónica en un área de 25 hectáreas. Por esta acción, el gobierno no descarta la posibilidad de indemnizar si alguien resulta afectado. Cabe destacar que las investigaciones continúan, por lo que permanece el monitoreo para prevenir un desastre. Se va a actualizar el Atlas de Riesgos y a fomentar el orden territorial. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta negó que exista un plan de desarrollo inmobiliario e industrial en la zona. El gobierno del Estado no tiene ningún plan de desarrollo inmobiliario o industrial en esa zona, ¿de acuerdo? Como ya algún vividor lo dijo. ¿Sí? No, nada. Bueno, 45 años, ¿no? No, 45 años, ¿no?